que lo que miente prenda los motores prenda los motores tendrá los motores mira mi gente estoy por acá con un dj exclusivamente de crossover pero que sea él que se presente directamente de chorrito petal de caracas mi hermano bienvenido cuál es tu nombre person dj vengo directamente a la cota 905 soy dj de cotero afri y en este momento estoy compartir compartiendo con la gente del delhi ok mi gente yo quiero hacerte una pregunta no que se siente cuando tú tienes una mezcla allí y la gente está en pleno para incendio hermano que se siente tú como dj que llevas como el control allí el volante que se siente explica no me hace me dice hasta la piel porque sé que es un compromiso fuerte y dice la gente está rompiendo el show pero realmente quien está rompiendo también el show es el dj ok así que esto es una cosa una fusión entre el público y el dj que se siente mi hermano es algo inexplicable porque es una responsabilidad como dj poner a bailar tanto tanto público pues tantas armas y satisfacer ese sentido eso es algo que como que te digo una emoción demasiado fuerte pero no lo controla ya el instante pero es algo emocionante que bueno muchos dj lo saben que es así y y seguir haciendo así pues y qué consejo tú le das a esos jóvenes talentosos que vienen naciendo y te lo digo porque yo fui operador de radio en el año 2005 me gustaba como que la cosa de dj pero la curiosidad mía fue como empezar a hacer música de regresar y más y más allá pero tú como dj que se siente y qué consejo le darías tú a esos jóvenes que vienen arrancando e iniciando esta carrera bueno a esos jóvenes esos panas que vienen saliendo ahorita que quieren cumplir sus sueños una cosa es soñarlo y una cosa es ejecutarlo los sueños si se cumplen pero no tiene que poner de uno mismo para ejecutar eso ese sueño y que primeramente dio por delante lo ejerzan ejerzan ese sueño así que bueno mi gente más nada seguiremos viendo más contenido de más rumba y entrevistando más porque aquí hay más gente pero sí o no 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 porque se prendió ya la fiesta mira como andamos siempre en esta la fiesta y no 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 no